4 tipos de dolor de cabeza Los dolores de cabeza o cefalea son extremadamente frecuentes. Se calcula que la prevalencia en adultos es de aproximadamente 50%. Pero, según la Organización Mundial de la Salud, existen varios tipos, cada uno tiene un origen y tratamiento distinto. 1. Migraña jaqueca. La migraña se caracteriza porque el dolor es pulsatil y se restringe a un lado de la cabeza, además, empeora con la actividad física. Suele aparecer en la pubertad y afecta principalmente a personas entre los 35 y los 45 años. Puede durar algunas horas o hasta dos o tres días. Está acompañado de náuseas y de dolor en la parte de atrás de la cabeza. Su frecuencia varía entre una vez al año y una vez cada semana. Respecto a su origen, se debe a la activación de un mecanismo que conlleva la liberación de sustancias inflamatorias alrededor de los nervios y vasos sanguíneos de la cabeza. 2. Tensional. Es uno de los dolores de cabeza más comunes, y su intensidad suele ser leve y moderada. Su origen está en la presión de los músculos del cuello y del cuero cabelludo. Esto puede ocurrir por varios factores, como una mala posición al sentarse, estrés o falta de sueño. El paciente describe esta cefalea a menudo como una especie de banda de presión alrededor de la cabeza, y usualmente está acompañada de dolor en el cuello o los hombros. Puede durar horas o días. 3. Embrotes. Es el tipo menos común pero el más intenso. Generalmente se presenta a partir de los 20. No se conoce su verdadera causa, pero se piensa que podría estar asociado con la activación anormal de nervios en el cerebro. Se caracteriza por episodios frecuentes y breves varias veces al día, pero sumamente dolorosos. Normalmente el dolor se concentra en torno a un ojo, que lagrimea y se enrojece. Está acompañado de una obstrucción de la fosa nasal del lado afectado, y el párpado puede estar caído. 4. Por exceso de analgésicos. Es causado por el consumo excesivo de medicamentos contra el dolor de cabeza. Suele afectar más a las mujeres que a los hombres. Es una cefalea presente la mayor parte del día, y el dolor es más intenso al despertar. Espero que hayas disfrutado de este vídeo. Recuerda darle like si te ha servido y compártelo con tus amigos y conocidos, suscríbete a mi canal para recibir alertas cada vez que publique un nuevo vídeo. Muchas gracias por tu visita hasta pronto.